Y el jefe de la tercera macroregión policial, Augusto Ríos Chiravanti, respondió a los alcaldes que piden su cambio. Vamos a escuchar las declaraciones. Nadie es indispensable, todos somos necesarios. Como he leído, nuestro trabajo viene dando los frutos. Evidentemente, el trabajo con la delincuencia es también un trabajo del alcalde, porque es corresponsabilidad del alcalde y la policía. Fueron las palabras del general de la tercera macroregión policial de la libertad, Augusto Ríos Chiravanti, en respuesta a los alcaldes, que piden la evaluación de su cambio. Lo que nosotros queremos llamar acá a las autoridades es que trabajen. No podemos vivir echándonos la culpa entre nosotros, pensando que es la forma de resolver el problema. Acá lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar una vez. En plena conferencia de prensa, invitó a los alcaldes para que expongan sus resultados en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Nosotros presentamos todos los resultados semanales, y estos resultados son de la Policía Nacional. Entonces yo voy a invitar a la próxima a los alcaldes, y que me digan acá cuáles son sus resultados, pues. Como presidente del CODICEC o como presidente del CODICEC, porque es fácil de criticar, pero difícil de ponerse a trabajar de la mano de nuestra policía. El general pide un trabajo articulado entre autoridades, para reducir los índices de delincuencia en la libertad, por el bien de la región. Lamentablemente, en los últimos días se han registrado seis homicidios. 8 de la noche con 34 minutos, señores, vamos con noticias internacionales. Gracias.